El rap es lo que llevo dentro, lo que me cautiva, lo que me motiva, me inspira, me da alegría, me da vida, me resucita cuando ya estoy muerto, con mi música todo me enfrento, muchos cantan por dinero, yo lo hago porque lo amo desde que yo he empezado, decidiendo dejarlo aunque pasen los años, con un micro en la mano, cantando lo que yo siento, dejando algún mensaje para aquel que estoy oyendo, puedo expresarme con una hoja y un papel, relajarme en los momentos que yo no me siento bien, salgo de la realidad y todo lo enfoco en el rap, para muchos es un juego, para mi es algo más, una cultura que te deja iras, te caes y te levantas, así es como se aprende en la vida, con esto agarra, narra, tu propia historia, hay que llegar a la gloria para lograr la victoria. Rap, eso no es un juego, de armas o de balas, luchar por la victoria contra lo que se interponga, más que un sentimiento que en nada se te oponga, te lleva hasta los cielos pues evita la derrota, no sabes lo que es, escucha y atención, te motiva y te levanta con un pequeño pom pom, un plafi ya está, el rap en este song no para con su rumbo, espera ya tu turno de expresarte, levantarte, cuantarte sin cansarte, se te pega cual solapa, en el preciso instante, cuando estás aburrido, sin nada más que hacer, ármate de un poli, una base y un papel, representa lo que sientes en unos cuantos versos, no importa lo que piensen, estás en tu terreno, piensa lo que escribes con paciencia y corazón, el rap es el medio externo de expresión. ¡Gracias!